La situación de los hospitales de Cartagena es muy, muy grave. Actualmente hay 253 personas ingresadas en los hospitales de Santa Lucía y del Rosel por COVID, de los cuales 46 se encuentran en las unidades de medicina intensiva. De los 253 ingresados, 179 están en el Hospital de Santa Lucía y los otros 74 en el Hospital de Santa María del Rosel. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el nivel de presión que están soportando nuestros centros hospitalarios es, a día de hoy, extremo. Y por eso es necesario que, aunque parezca que la curva de contagios se está frenando, todos debemos seguir endureciendo las medidas de precaución, el distanciamiento social y todo ello para que el número de contagios siga disminuyendo lo máximo posible. Otro dato importante que todos tenemos que saber. Las 12 zonas básicas de salud de Cartagena continúan en nivel rojo, porque la tasa media de contagios es muy elevada. Son cifras muy altas que provocan que el número de ingresos continúe, desgraciadamente, creciendo cada día. Y por eso es fundamental que seamos responsables, que nos autoconfinemos siempre que nos sea posible. Debemos seguir extremando las precauciones. Debemos seguir cumpliendo a rajatabla toda la normativa. Hay que salir solo lo estrictamente necesario. Cuando sea posible teletrabajar, hacerlo y evitar desplazamientos innecesarios. Sobre todo es importante que seamos capaces de reducir los contagios con aquellos con los que convivimos. Por poner un ejemplo, ¿qué ha ocurrido en Cartagena? Una sobrina visitó a su abuela sin saber que ella estaba contagiada. Contagió a la abuela y esta, a su vez, contagió al resto de su familia, que también fue a visitarla. En realidad, ¿qué pasó? Que la familia haya ocho contagiados, de los cuales tres están ingresados en los centros hospitalarios. Este es el ejemplo que ocurre y que no podemos permitir. Por eso es necesario extremar el distanciamiento social. Sé que es duro. Sabemos que es duro. Todos tenemos una abuela, un abuelo mayor, con nietos, con bisnietos, que estamos deseando demostrar el cariño que nos tenemos. Pero ahora el cariño se tiene que demostrar cumpliendo a rajatabla todas las recomendaciones sanitarias. ¡Gracias!